Muy buenas cuberas, cuberos y cubitos, como veis sigo con vida, todo bien por casa, no os preocupéis, lo digo porque más de uno ya me ha preguntado por público o por privado que si me pasaba algo porque claro, tanto tiempo sin subir vídeos al canal, etc, etc, pues me ha dicho algo pasa, no, no pasa nada, simplemente que tengo ahora un poco de menos tiempo, de menos tiempo libre, en realidad nunca he tenido tiempo libre mucho para cubos, lo que pasa es que todo lo dedicaba a cubos y siempre iba buscando resquicios para grabar, por ejemplo, un día como hoy, que estoy teletrabajando y no tengo a nadie en casa, pues si acabo de trabajar a las 2 y me pongo a las 3, pues en esa hora de comer, pues como rápido, porque tengo pensado un vídeo, lo grabo, lo subo, pues eso cada vez lo hago ya menos, hoy una excepción porque he dicho que ya toca, entonces, claro, tengo un poquito menos tiempo también porque estoy retomando, por ejemplo, la ficción de la lectura, que la tenía un poquito abandonada, vale, me estoy leyendo este libro, que ya de paso os lo voy a recomendar si os gusta la lectura y os gusta un poco el fantástico, vale, la revolución secreta de Claudio Cerdán, me está gustando mucho y va simplemente de la revolución rusa con hombres lobo, bueno, yo ahí lo dejo, vale, si os gusta la literatura fantástica, recomendación al canto, si no, pues a otra cosa. Vale, ¿de qué va a ir este vídeo? Pues recibí un comentario hace poco de el amigo Hispanic Cubes, que dijo que, claro, que yo resolví esto, pero me dejé por orientar, por eso he puesto la foto en esta orientación, que se ve claramente que aquí hay dos centros, vale, que vosotros veis de distinto color, pero es porque la orientación no está bien, vale, entonces, claro, si eres muy purista, pues puedes considerar que esto no está bien resuelto, que hay que orientar los centros. Entonces, bueno, ¿qué le comentaba yo a Hispanic Cubes? Que yo sé que cuando cojo un mirror, la verdad es que esto lo ignoro por completo, o sea, es que ni me acuerdo, ni me acuerdo de que hay mirrors, como en este caso, que las pegatinas tienen sentido, ¿vale? Tienen un sentido las líneas. Y cuando lo acabo sí que me doy cuenta, y digo, ostras, no he tenido en cuenta los centros, pero digo, bueno, va, y lo dejo ahí, ¿vale? Y bueno, sí que es verdad que si tienes un poquito de TOC, de trastorno obsesivo compulsivo, pues tener el cubo así como que te deja con mal cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, es una tontería este vídeo, porque es una tontería, ¿vale? Pero, como hace tiempo que no subí nada, y veo que alguien se preocupa, para que no os preocupéis, que todo va bien, ¿vale? Pues voy a subirlo, y me he dicho, pues oye, graba un vídeo así rapidito, explicando qué es lo que haces cuando te pasa esto. Es decir, yo lo estoy resolviendo y no me doy cuenta de que tengo centros por orientar. Y me doy cuenta cuándo acabo. ¿Qué hago? ¿Desmonto el cubo y lo vuelvo a montar? No, hombre, no, hay un algoritmo secreto para resolver esto. Y os lo voy a mostrar enseguida. Ahora, el algoritmo consiste en meter la uña por aquí, giras 90 grados, metes la uña por aquí, giras 90 grados, y se te queda el cubo perfecto, sin tener que hacer ningún algoritmo así muy extraño. Es súper sencillo este algoritmo. Os recomiendo que lo practiquéis, porque es muy útil. Así que nada, eso es todo por hoy. Espero que haya sido de utilidad. Y hasta próximos vídeos. Espero no tardar demasiado. ¡Saludos!